¡Qué malo para el rostro de Kepo Nisuzuki! ¡Exacto, bueno! ¡Mira, bueno, bueno! ¡Era Álvaro! ¡La gente estalla en emoción! ¡Y este, en la extracia! ¡La agarra cibernética en el domo de la muerte! ¡Es la oportunidad! ¡Cibernético tiene que salir! ¡Es ahora! ¡Cibernético! ¡Cibernético está escalando! ¡Cibernético se va a ir! ¡Ahí están, son los dos pentaños de la victoria! ¡Cibernético está robándose todo el aliento de este público! ¡La mitad de puerta afuera! ¡Cibernético saldrá en el domo de la muerte! ¡Está terminando la lucha! ¡Es impresionante! ¡Que él solo intentó hasta lo último! ¡Intentó salir por otras vías! ¡Hasta por la mitad de uno! ¡Y no pudo! ¡Esto es! ¡La locura en triple manía 15, doctor Morales! ¡Señores y señores! ¡Amoción superlativa, emoción única! ¡Quince años de la nueva imagen que a partir de hoy proyectará a nivel nacional e internacional La fórmula del divertimento, la fórmula del esfuerzo físico, la forma de cómo la lucha libre mexicana se va a internacionalizar con una aportación mexicana! ¡Ahí está la victoria! ¡El rostro de la pasión y la victoria la tiene Cibernético! ¡Aquí perdió su más grande de todas las batallas, la madre de todas las batallas! ¡Le está costando trabajo salir! ¡Pero la legión extranjera! ¡Qué cara tiene el Decías! ¡Qué cara tiene el Tenso! ¡Qué cara tiene Expac! ¡Qué cara tiene el Vicegüez! ¡Con qué cara le van a decir a sus hijos! ¡Bailamos las cantadas! ¡Vean el rostro demacrado de estos hombres! ¡Y ahí va Jesús Núñez! ¡También fundador de la triple A! ¡Aquí, señores y señores! ¡Sangrato! ¡Ya se va Inicia West! ¡Y España! ¡Aquí tiene nacido el México! ¡El trañador más completo de la República Mexicana! ¡Arriba y abajo! ¡Supersal de la locura! ¡Y aquí Jesús Núñez! ¡Pionero de la caravana esterar! ¡Van a escoger de su caballero! ¡Y la gente se le entrega! ¡Andrés Barollas al Cibernético! ¡Y buen trabajo de Cibernético! ¡Muy inteligente, doctor Alfonso Morales! ¡El trabajo de Cibernético finalmente! ¡Puede leer lo que iba a ser el japonés! ¡Y le quita la rendición! ¡Sale él de la caula! ¡De este domo! ¡De este domo de la muerte! ¡Y se queda con una victoria que va a ser importantísima! ¡Finalmente! ¡No pierde el Mesías! ¡Y va a seguir la rivalidad! ¡Hablar de Jesús Núñez el que está rapando, señoras y señores! ¡Es hablar de la historia misma de la triple A! ¡Enhorabuena! ¡Porque ganó Cibernético, doctor! ¡Y amables amigos, hoy hemos sido testigos presenciales de la nueva era de la caravana estelar! ¡Desde la arena, la gloria, la promoción de Antonio Peña estará satisfecha, porque el día de hoy hemos vivido emociones agraudales! ¡Y aquí tenemos el doctor Alfonso Morales, el rostro de la derrota! ¡Y ahora, la mujer que no puede creer lo que sus ojos le están dando como una imagen realmente inmerecida! ¡Y ahora, Kento Suzuki, a unos cuantos meses de su arribo a México, está probando lo que más puede dolerle a un luchador profesional! ¡O más caro, cabellera! ¡Verder la cabellera! ¡Claro, compadre! ¡Está en lo más profundo, en el más bajo nivel! ¡Sin embargo, doctor, a partir de ahora, sólo es para arriba! ¡Pero mira, dentro de todo y que se tiene que imponer la realidad! ¿Sabes qué, compadre? ¡Es un caballero Kento Suzuki, eh! ¡No cualquiera, no cualquiera, cuando pierde, cumple! ¡Don Mauricio Medina nos dice que ya bailamos las calmadas! ¡Bien, señores y señores, amables amigos, esto sí comenzamos el movimiento final! ¡Destaqué una serie de repeticiones Jesús Zúñiga y Oleo! ¡Gracias, doctor Alfonso Morales! ¡Ahí tenemos a Expat en uno de los muchos intentos por salir de este dono de la muerte! ¡Esta es Ricky Banderas, que aquí también perdió su máscara! ¡Casualmente, ambos, tanto Cibernético como Ricky Banderas, perdieron la máscara ante la parca en este mismo escenario! ¡Hoy ellos jugaban sus cabelleras! ¡Ambos las pudieron salvar! ¡Y el único que vino y perdió fue el Águila Inferial! ¡El primero en salir fue Charlie Manson! ¡Este es el arribo a la victoria de los Hell Brothers! ¡La Hell Brother Mania, en su máxima expresión! ¡El domo de la muerte! ¡Una innovación triple A en la nueva era! ¡Somos testigos de esta historia! ¡Y se la hemos relatado con pasión, con el compromiso desde hace 15 años! ¡Ay, qué bonito es el triunfo, eh! ¡Qué bonito es cuando se lleva la pasión y gana quien debe de ganar, doctor! ¡La justicia se hizo presente! ¡Señores y señores, qué dramático ascenso y qué dramática forma de tomar el exterior, Maroña! Y mira, doctor, aquí estamos viendo los momentos finales ya de la lucha, mira, aquí nada más aquí aparece Chefman, mi querido Arturo Rivera, tienes algo que decir. Y el que salva a la camillera también, pero de manera que no salió por donde debía, doctor, fue el Mesías. Pues también Charry Manso le hizo a Canulas. Ahí está el Mesías del lado derecho, salió por donde salió, se le dio su regalada gana. Pero además, ¿sabes qué? ¡Un vuelo dramático y espectacular! ¡Qué forma de jugarse a la vida! Mira nada más aquí está, cómo era proyectado a esa mesa, mira nada más aquí el Mesías, el Mesías, ¡ah, para Chefman! ¡Qué bueno que se alcanza a girar! ¡Que si no se gira, va de cabeza! Tecnología Televisa Deportes en el toro de la muerte, lo más alto, Chefman. Así es arrojado el Mesías, el vuelo de más de seis metros, la caída es brutal. Tecnología Televisa Deportes. A ver aquí, ¿qué hacen? Le echa fuego a Kenzo Suzuki. Fue un error gravísimo del Mesías, compadre. Tú que apoyas causas, Magua. No, no, la verdad es que hay que reconocer la gran calidad del Mesías. Aquí la salida de Cibernético, la parte final del domo de la muerte. Ahí el Cibernético lograba lo que muy pocos esperaban. Ganó Cibernético la última salida. Salvó su cabellera y humilló a Kenzo Suzuki. La imagen.